Ignoraré la luna y las estrellas Para que ya no me hablen más de ti Escucharé la voz de las botellas Para que me convenzan que ya no eres para mí Hoy me encuentro a la luz de dos faroles Que no alumbran en tanta oscuridad Le hace falta a mi mundo esos dos soles Que son tus lindos ojos que a los dos hice llorar Que voy a pagar con creces mis errores Que voy a dejar mi herida de sangrar Voy, voy a confirmarte tus temores En definitivamente no he nacido para amar Ignoraré que existes en la tierra Y más allá del cuerpo te amaré Con el alma celosa que te encierra En un cofre brindado por prohibido ya lo sé Que voy a pagar con creces mis errores Que voy a dejar mi herida de sangrar Hoy voy, voy a confirmarte tus temores En definitivamente no he nacido para amar En definitivamente no he nacido para amar No he nacido para amar